El presidente ruso Vladimir Putin ratificó el viernes 7 de octubre un acuerdo con México para cooperar en la investigación del espacio con fines pacíficos. El acuerdo prevé la instalación de sistemas rusos GLONASS, señalados en el pasado como sistemas de espionaje. De acuerdo con expertos, la instalación de GLONASS en Latinoamérica forma parte de la estrategia de Putin para colocar a la región en su zona de influencia. Desde 2013, Rusia ha instalado nueve estaciones satelitales terrestres fuera de su territorio, la última de ellas en Nicaragua en 2017. En Brasil operan cuatro, otras tres en la Antártida, una en Sudáfrica. La primera estación fuera de Rusia se colocó justamente en Brasilia en 2013. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana rechazó que el acuerdo sobre cooperación para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos incluye el uso de sistemas GLONASS, que de acuerdo con expertos sirve para fines de espionaje. El objetivo de este acuerdo es establecer y desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente benéfica entre los estados de las partes en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial y de las tecnologías espaciales para fines pacíficos, explicó la Cancillería. Detalló que el acuerdo está en proceso de aprobación tanto por parte de México como de Rusia. En el primer caso, tiene que ser evaluado y ratificado por el Senado. En el caso ruso, debe tener el visto bueno del Consejo de la Federación Rusa en la Cámara Alta, la firma del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ser publicado oficialmente. Sin embargo, el viernes 7 de octubre la agencia noticiosa EFE informó que el portal de información legal del gobierno ruso publicó el acuerdo, que ya habría sido ratificado por Putin el 28 de septiembre.